hola hola de nuevo aquí continuamos con el desarrollo de este proyecto autosustentable hoy por fin con el tercer vídeo de la secuencia de tutoriales para construir este domo y bueno me había demorado mucho pero pero bueno aquí ya le llegó el momento y bueno también algunas personas me han dicho siempre que si tengo los planos para pasarles y bueno yo he dicho que no los tengo que tengo un archivo en 3d pero que no es del todo coherente pues con las con las con las medidas pero entonces ya para poder explicar mejor estos vídeos he decidido hacerlo para mientras voy hablando se pueda dar una mejor explicación de lo que estoy diciendo y bueno al final voy a poder tener entonces el archivo completo en 3d con todas las medidas a escala como es para que el que lo quiera que igual lo estoy haciendo para que no haya esa necesidad por lo que les digo las imágenes complementarias pero bueno al final va a estar y bueno cuando lo termine entonces va a estar disponible para el que quiera pues se lo puedo pasar en formato de 3d 3d studio max o dxf que es de autocad o bueno se puede pasar se puede mirar en qué formato se puede hacer y bueno entonces aquí continuamos por fin y empecemos bueno y antes de comenzar con el contenido de este vídeo vamos a recapitular respecto a los vídeos anteriores cómo cómo vamos hasta el momento lo voy a ir mostrando en 3d pues para que quede más claro y bueno entonces voy a voy a ir aquí debajo del domo también para mostrarles algo para para dejar listo el tema que tiene que ver con con el piso y también allí detrás del baño entonces vamos aquí aquí debajo del domo listo aquí entonces ya estamos debajo del domo y algo que quedó por por establecer es que bueno en cada en cada en cada pieza que va de cada columna hacia el centro hay una distancia de más o menos 22 32 metros con 36 centímetros y pues es una distancia muy larga que a pesar de que la madera es capaz de soportar el peso pues igual igual tiende a pues cuando uno está en el intermedio está parado tiende como a rebotar un poco entonces es mejor haber puesto desde el principio un soporte intermedio entre la columna entre la columna y la parte del centro entonces lo que habría que hacer es complementar con un soporte con un soporte así como aquí en él así como lo vemos aquí igual también con él con el recipiente plástico y con una piedra en el fondo para que no se honda poner otros 10 soportes intermedios entre esa esa distancia que les cuento y lo que habría que hacer sería medir un metro 17 desde este punto hasta este punto donde debería debería ir el soporte un metro 17 centímetros y bueno y para resolver ese problema de no haber puesto los soportes pertinentes desde el principio entonces me tocó idearme este sistema con este tensor de cable que no es un tensor pues que no cumple esa función sino que cumple la función contraria de de expansor entonces lo que hice fue poner aquí un soporte así con con este bloque de cemento y ponerle aquí pues este 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 soporte aquí también este otro soporte pues como con una pestaña y para poder tener la capacidad de de mover esto y y pues porque como como aquí el terreno el terreno tiende a ceder entonces si pongo cualquier soporte rígido no me va a funcionar porque porque al hacer al hacer fuerza desde arriba va a empezar a hacer fuerza hacia abajo y va a aplastar el piso y ya después va a quedar un momento donde va a estar suelto entonces lo que me permite hacer el 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 expansor en este caso es irle dando vueltas y haciendo fuerza haciendo fuerza así para ir comprimiendo el piso por si va cediendo y bueno y haga la fuerza pertinente y bueno entonces eso me tocó hacer en las 10 columnas las 10 pues en los en los 10 100 en las 10 piezas que van hacia el centro para complementar entonces el peso que les cuento y bueno ya por este lado entonces quedamos así también entonces esta es la pieza del centro que es la columna de 8 por 8 y también va con cuartones que son los de 8 por 4 y se pusieron de esta manera que en el vídeo complementario pues de cuando estábamos construyendo el lomo pues se ve mejor dispusimos las piezas de esta manera pues para hacer un área más grande y poder soportar todas las piezas que con que convergen en este punto para que se puedan soportar así como se ve en este punto también entonces ya lo vamos a ver en 3d para entenderlo mejor y como les comento en el otro vídeo complementario de cuando se estaba construyendo se ve muy bien como como es la pieza y bueno ya la única información que queda faltando es el soporte del piso de esta parte que es la parte del baño que es la parte que sale y son tres piezas aquí se ven esta una intermedia y una en el extremo que van de lado a lado que es de 1,64 metros y van en esta disposición para que en la parte intermedia están estos dos cuartones entonces está este y lo soporta de esta manera y bueno lo mismo aquí después en el fondo también y lo que hice también fue ponerle esta columna que va soportada sobre esta piedra para pues para sostener el peso intermedio que hay de este punto a este punto y listo pues ahí tenía la ahí tenía esta zanja que qué que pues por obvias razones me tocó hacerlo de esta manera pero pero bueno en otras partes donde no tenga que haber zanja ni nada pues simplemente se pone un soporte complementario así como este y listo entonces ya teniendo en cuenta esto ya podemos hacer el resumen y el resumen entonces va de esta manera ya entonces sabemos dónde van las diez columnas que conforman la circunferencia del domo después va la columna del centro y luego las dos del extremo que conforman la parte de los dos metros que salen del baño y ya sabemos entonces también cómo va la pieza del centro va con estos con estas piezas de cuartón incluso puede que haya que complementarle un poquito más pero es cuestión de añadirle otra otra pieza de madera y y listo entonces ya tenemos aquí como habíamos visto la vez pasada en el vídeo anterior cómo ha conformado el piso entonces va con las piezas que van hacia el centro después entre esas piezas van dos intermedias y como lo vemos acá y después va esta pieza y después estas dos piezas que también ya la vimos como a como iba conformada respecto al vídeo anterior habría también que agregar entonces los 10 soportes intermedios y bueno entonces queda faltando aquí entonces la parte del piso como les comentaba ahorita las tres piezas de un metro 64 que van dispuestas de esta manera una en el centro y dos en los extremos para soportar estas dos piezas que van pues aquí distantes no no es muy importante la medida en este caso para poderlas para poder soportar el piso y aquí digamos que iría entonces la la otra columna que que quedaba haciendo falta y bueno entonces ya dicho esto ya quedamos desatrasados ya sabemos cómo es el asunto y bueno cualquier cosa que tenga que ver con medidas pues siguen a continuación y bueno continuemos y bueno empecemos entonces como vimos en los vídeos anteriores ya sabemos entonces cómo ubicar los puntos en el en el en el lugar para para poner las columnas y ya sabemos entonces también cómo cómo hacer la nivelación y cómo cortar las piezas para que nos vaya quedando el piso totalmente plano como ya sabemos entonces estas son son columnas y las columnas tienen un formato de 8 por 8 centímetros y en mi caso estas estas piezas cuando uno las compra generalmente vienen de tres metros o también de cuatro metros yo las compré de cuatro metros para cortarlas por la mitad y me dieran piezas de dos metros dos 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 que me dieran que me dieran que me dieran son diez el el esta circunferencia tiene diez lados entonces todas las piezas fueron de dos metros y les puse aquí los soportes que ya los vamos a ver y digamos como como el terreno el terreno va en esta en esta inclinación aquí use estas dos primeras o las que están en esta parte digamos que en la parte más baja del terreno son las más altas esas no las cortesas están exactamente de dos metros desde aquí abajo pues dentro del recipiente de cinco galones de aquí aquí tiene los dos metros y de aquí hacia allá se le fue cortando para nivelar así como vimos en el vídeo anterior y lo que hice fue las diez columnas ponerles entonces los los soportes que entonces vamos a ver cuál fueron cuál fue la medida respecto a que internamente dentro del domo esta altura sea un metro diez esa medida simplemente la establecí aleatoriamente por unas medidas en mi casa en la ciudad que me parecieron cómodas cualquier persona puede puede establecer esta 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 altura como mejor le parezca de acuerdo como digamos a sus dimensiones no sé o también incluso podría ser mucho más alto para que para que pudiera tener dos dos pisos cómodamente entonces en vez de que esto sea un metro diez pueden ser dos metros y le queda más como una cápsula y pero bueno internamente puede tener dos pisos cómodamente eso ya depende de cada persona pero como les digo en mi caso establecí que esto fuera un metro diez entonces para eso lo que hice fue entonces en todas las piezas como les digo que fueron diez de dos metros cada una entonces aquí le puse estas piezas para soportar este este travesaño que va acá estas piezas son totalmente aleatorias se pueden hacer de la manera que uno quiera simplemente son el soporte para esta pieza y se pueden hacer más largas si quiere el que quiere la puede ser cuadrada digamos si alguien quiere saber exactamente cuánto cuánto es esto de aquí aquí son diez centímetros y de aquí 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 son siete centímetros entonces se marca y se hace la diagonal esto es esto es ese con cuartón que es de de ocho por cuatro centímetros y como aquí también va cuartón de cuatro por ocho entonces iba recostado en esta en esta posición lo que hay que hacer es simplemente poner esta pieza a los cuatro centímetros que es el ancho de esta pieza para que quede totalmente totalmente a ras y bueno esto sería en los dos en las dos partes en las diez columnas y lo mismo es en esta parte de abajo esto también es totalmente aleatorio se puede hacer de las medidas que uno quiera en mi caso este es de de por este lado son 14 centímetros y por este lado son 11 centímetros entonces uno hace pues las medidas establece la diagonal y pues corta la pieza simplemente así un dato importante es que si vamos a hacer el corte aquí entonces estamos estamos haciendo pues como si fuéramos a hacer la esta esta pieza esta pieza de acá aquí entonces vimos que mide 14 y aquí mide 11 entonces cuando vayamos a hacer el corte este es el cuartón de ocho por cuatro cuando vayamos a hacer el corte con el serrucho es muy importante que hagamos estas líneas guía que cojamos con la escuadra aquí en este punto y proyectemos está está esta línea aquí y lo mismo por el otro lado por acá así en ángulo recto para que a medida que vayamos cortando vayamos teniendo la guía por aquí y por este lado para poder hacer un muy buen corte para que no se nos vaya a torcer y si no se nos vaya el serrucho por aquí o por acá entonces bueno ese dato es importante para todos los cartes para todos los cortes que vayamos a hacer y bueno ya sabiendo eso como les dije entonces se cortan estas piezas aquí de 10 centímetros aquí de 7 centímetros y en las de abajo son 14 y aquí 11 y entonces ya estas de arriba se ponen como les decía a 4 centímetros y para que nos dé la altura entonces medimos desde el punto más arriba hasta este punto donde va el otro soporte son son 113 centímetros coma 5 113 centímetros y medio o un metro 13 centímetros punto 5 y bueno entonces eso se hace con todas las columnas en la parte a cada columna en los dos lados se le pone los soportes para arriba y los soportes de abajo y se dejan y se dejan de dos metros yo todas las corte de dos metros y venían con 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 las con las posición aquí arriba con los zancos arriba y abajo como les como los yo les llamo y bueno así fueron las 10 las 10 columnas pero hay que tener en cuenta es que por ejemplo hay dos las de las de la puerta no no como no no viene no viene soporte aquí porque pues hay que entrar en las de la entrada no viene soporte no no viene soporte en la parte de arriba en la parte de abajo sí y pero en la parte de arriba no les voy yo les voy a ir haciendo un esquema en computador para que más o menos se den se se den cuenta pues para que se para que se entienda mejor y esto mismo pasa en la parte de atrás donde se hace la parte donde donde sale el baño aquí entonces no es del otro lado porque del otro lado también hay una puerta y entonces no pues no viene no viene no viene así no viene de esta manera sino que en este caso como como hay una pieza que sale hacia allá en la que tiene que ver con el baño entonces va una de este lado y la otra de este lado para recostar esta pieza aquí y abajo también bueno este lado se ve más fácil entonces aquí vemos cómo va la columna 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 y esta es la otra columna en la que le va está está esta parte que sale que son dos metros y entonces bueno lo que les decía lo voy a volver a repetir porque igual no sobra en esta pues está el soporte para esta para esta y esta tiene soporta soporte ya en este y en el que le sigue no se salta por del otro lado no tiene nada porque es la puerta la puerta de acceso al baño sea que esa va libre solamente lleva estas dos entonces aquí aquí y abajo lo mismo y ya y lo que nos queda entonces por 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 saber respecto a las columnas que ya sabemos cómo van estas son estas dos de acá las del extremo bueno habría entonces que partir de una pieza de tres metros entonces esto sería una una columna de tres metros y lo que las medidas que les voy a dar es el en los puntos para para ponerlas para poner los soportes y ya el resto queda hacia abajo y como les digo cuando se está nivelando pues ya corta cortan en la parte de abajo y ya les queda la medida como es entonces hay que mirar en qué parte en qué parte tiene soporte ahí vemos que solamente tiene soporte en esta parte en esta parte que es la que la que completa el fondo del baño entonces tiene en este punto en este punto y en la parte de abajo y aquí como les digo pues quedó fundido antes antes pues en la base es así como esta tiene este soporte y todo eso pero como aquí el terreno era más alto pues se terminó terminó comiéndose esa parte y la medida sería entonces desde el punto más más alto hasta hasta aquí hasta donde está el soporte es 2,31 metros 31,5 centímetros y ya de ahí pues se le pone pues se le pone este soporte pues la medida que les estoy dando es hasta aquí entonces después lleva este soporte y sigue ahí hacia abajo espero que se entienda esa parte y bueno habría que ponerle aquí para ponerle este este soporte la distancia es de bueno la medida es exactamente 1,22 entonces del punto más arriba hasta hasta este punto donde se pone el soporte para esta pieza es 1,22 metros 1,22 y se pone de este lado igualmente también se pone de este lado y como les mostraba ahorita aquí de esta parte también tiene uno pero ese sí no se dejan los 4 centímetros como en las otras sino que se deja completo porque pues como como esta pieza se soporta sobre la columna ya le queda como este cajón para para poder esta pieza ser pues soportada bueno ya sabiendo entonces cómo van las columnas entonces vamos a ver cómo cómo van cómo van estas piezas estos travesaños y que tienen un ángulo muy particular que se refleja en muchas partes del domo y bueno entonces es la siguiente aquí tengo esta máquina que se llama una acolilladora en otros países me imagino que va a tener otros nombres y el ángulo que necesitamos son 72 grados aquí espero que se vea bien si ahí enfocó aquí se ve entonces los 90 grados y muestran pues los que siguen hacia allá y hacia allá que son lo mismo y entonces el ángulo son 72 entonces lo cuadramos aquí hay que tener cuidado de no poner de no ponerlo acá pensando que los 72 es aquí porque no son 72 y no 68 entonces tiene que hay que tener cuidado con eso y ahí cuadramos entonces los 72 grados que es este corte que está acá y listo aquí entonces podemos corroborar como encaja perfectamente y bueno la medida exacta de esta pieza es 147,2 centímetros entonces cuando la vayamos a cortar pues esta parte la parte exterior es la que la que mide 147,2 centímetros y tendríamos entonces que poner digamos podríamos hacer una plantilla de esta manera y bueno inicialmente me imagino que el corte va a estar así a 90 grados y bueno simplemente hacemos el corte y de aquí del otro lado hacemos exactamente lo mismo hacemos el mismo corte pero pues reflejado para que los ángulos queden hacia adentro y listo entonces como la figura del domo tiene 10 lados entonces en la parte de abajo serían 10 piezas de estas y para la de arriba que es exactamente la misma pieza habría que hacer 8 piezas no son 10 porque bueno aquí no va y en la entrada del baño tampoco va entonces 8 arriba y 10 abajo entonces serían 18 piezas con el corte así de este lado y del otro lado así pues eso creo que se entiende fácilmente bueno ya en esta parte que son los 2 metros que salen del baño entonces es simplemente una pieza de 2 metros exactamente y lo único que hay que hacer es en un extremo hacerle el mismo corte que vimos ahorita que es este ahorita lo acabo de pisar pero bueno entonces los 2 metros y en el extremo pues simplemente se le corta este pedacito y ya entonces aquí queda esta pieza y la exactamente se pone la misma pieza la misma pieza en la parte de arriba de 2 metros voy a ir para este lado para que para que se entienda para que se entienda bien también lo mismo esta es igual exactamente y tenemos que tener en cuenta que esta pieza aquí si va en 90 grados normal aquí no va con el mismo corte sino que ya va así con corte de 90 grados aquí hacia el fondo entonces serían pues 4 piezas de 2 metros las 2 de aquí y las 2 del otro lado que son exactamente iguales simplemente que de este lado de este lado pues va así y del otro lado va así pero pues es cuestión simplemente de mover la pieza así y ya y listo ya lo que queda faltando es esta pieza de acá que mide 1,44 metros son 3 piezas esta de acá esta de acá y la de arriba son 3 piezas exactamente iguales de 1,44 y estas no tienen ningún corte porque es exactamente a 90 grados entonces este no va con ningún ángulo simplemente va va de esta manera con corte de 90 y de este extremo también es exactamente igual de corte de 90 1,44 3 piezas y listo lo único que faltaría ya sería como para montar el resto de esta parte sería a ver si se puede así me voy a ir para otro lado que se entiende mejor bueno aquí está es el soporte de la cúpula entonces no podemos hacer una columna que vaya completa hasta arriba entonces aquí simplemente ponemos una pieza que mide 1,18 desde este punto hasta arriba es 1,18 metros entonces ponemos ese soporte aquí yo le puse un un soporte así más o menos igual a a los que estaba acá simplemente como para ser coherente pero pues hay que fijar este cuartón es un cuartón aquí lo mejor que se pueda que va desde este punto ahí hasta arriba 1,18 y bueno el resto el resto de piezas no se necesita ninguna medida porque bueno aquí este que mide 1,18 aquí también mide 1,18 hasta arriba y aquí lo único que hay que hacer en esta pieza de la mitad es simplemente medir cuánto hay de aquí a este punto y listo se corta la pieza y lo mismo aquí con las diagonales simplemente después de que simplemente después de que ya está hecho este marco simplemente se coge un cuartón y se pone allá y se marca con un lápiz aquí se marca con otro lápiz aquí y bueno se corta y se pone la diagonal sin ningún problema y se asegura con puntillas eso ya si no como les digo no necesita ningún tipo de medida y lo mismo la ventana la ventana es como muy aleatoria la hice pues como a la altura que yo quería aquí estoy de pie aquí a altura quiero la ventana entonces simplemente puse una pieza de aquí a aquí y lo mismo arriba arriba quería que entrara que entrara iluminación establezco el ancho que quiero y listo pongo otra pieza de aquí a aquí otra pieza de aquí a aquí que simplemente es medir y ya y los cortes son a 90 grados normales y esto ya es pues como al gusto del del constructor y como les digo son es como carpintería sin ningún problema y bueno entonces hasta ahí vamos bueno y de este lado ese es exactamente igual lo mismo que les decía las diagonales pues se cuadran respecto a ya las medidas que hayan quedado lo mismo lo mismo la ventana la ventana en de este lado pues es así de esta manera como la otra también le es le es el mismo espacio y y ya pone uno el tamaño y la hace como quiere y lo único lo único ya lo único que nos falta es establecer esta pieza de arriba que que es un cuartón también y esta esto tiene una particularidad esta pieza es de 3 metros exactamente 3 metros y y pues para para que llegue hasta aquí a ver que eso para que llegue hasta acá para que haya suficiente pues espacio si se puede si se puede extender más hacia afuera mejor para que pues aquí por ejemplo yo tengo este este banner bueno un un algo para cubrir porque cuando cuando cae cuando cuando llueve y cae el agua aquí rebota el agua y se ensucia mucho la pared entonces se necesita que que este espacio pues que este sea más largo pues yo usé una pieza como les digo de 3 metros de este punto a este punto 3 metros y va soportado exactamente sobre la columna ahí se ve y bueno la única particularidad es que les digo porque toca toca hacerlo pues en en caliente digámoslo así cuando ya está la cúpula montada y uno va a poner esta pieza esta pieza que es un cuartón como les digo de 3 metros toca ponerlo aquí encima y soportarlo sobre la cúpula allá en el fondo y la cúpula va a tener un determinado ángulo no sé cómo explicárselos tiene un determinado ángulo y uno lo que tiene que hacer es establecer ahí con un lápiz y una regla como va más o menos la inclinación del corte para en esa punta hacer el corte y que cuadre exactamente allá al fondo contra contra la pieza de la cúpula lo voy a poner voy a poner un esquema en 3D como para que para que se pueda entender mejor bueno aquí ya estando internamente en el baño aquí en en las piezas en la mitad estos son los dos los dos metros de aquí allá son los dos metros y en la mitad pusimos una pieza aquí internamente también está conectado con este ángulo está de aquí aquí la traviesa si no estoy mal es la medida que estaba afuera también igual 1,44 metros y aquí también lo mismo en los soportes complementarios que pusimos aquí también se pone de lado a lado y es 1,44 y y y ya pues el resto del techo es simple carpintería les voy a poner aquí un link que tiene que ver con la construcción del 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 techo pero es simplemente uno establece una cierta altura y y hace una estructura de esta manera en el en el video pues van a van a ver mejor cómo está hecho y y y listo y bueno en mi caso entonces yo decidí que esto fueran 19 centímetros de altura para darle la estructura para que se formen las dos aguas y bueno lo que hice yo fue establecer digamos 60 centímetros que son aquí para para el vuelo para que cuando caiga el agua no vaya a salpicar en 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 la pared entonces bueno establecí los 60 centímetros eso es algo que se puede hacer pues en en caliente pues cuando se está haciendo la construcción no hay que tener ninguna medida previa y listo simplemente se pone un varillón acá hasta el fondo se establecen los 60 centímetros de aquí hasta aquí y allí así van a ser pues todas las piezas y lo que se hizo fue en el punto del extremo en el central y en el que va aquí cerca a la cúpula entonces ahí se se ponen las piezas y también se le se le ponen unas intermedias o sea que va la del fondo la que la que empieza aquí en la pared del fondo del baño también la intermedia entre entre la del fondo y el medio la intermedia entre la del fondo y y la que está cerca la entre la del medio perdón y la que está cerca la cúpula y se pone una última una última una última pieza aquí ya para para llegar casi al final de la cúpula aquí casi no se ve lastimosamente y aquí hay algo que hay que decir es que primero hay que forrar la cúpula antes de hacer este techo para poder recostar todas las piezas que se van a poner aquí sobre la cúpula pero bueno como les digo eso es carpintería no tampoco es que sea algo como muy complicado y y bueno eso referente al techo bueno bueno ya para terminar entonces para mí digamos que lo más difícil porque me costó de alguna manera fueron las diagonales porque en el corte de las diagonales hay dos ángulos implicados y entonces uno es este ángulo que habíamos dicho que es el que es el ángulo el ángulo de pues de la circunferencia del domo y aparte de tener este 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 corte también tiene como este corte entonces pues inicialmente yo cogía una pieza y trataba de hacer como proyecciones proyecciones así como con la regla entonces lo ponía aquí de esta manera y trazaba líneas pues la verdad no sé como decirles bien como como hacer este corte lo que yo creería es que es mejor coger como una pieza corta y y empezar bueno ya tenemos se tiene como referencia esta esta y entonces habría que también a manera de 90 grados tener este corte entonces pues como tratar de de reproducir una pieza con con este ángulo para que cuando se vaya a cortar la pieza final pues ya se sepa más o menos como debe ser hay que tener mucho cuidado de que uno hay veces como al reproducir los ángulos se le puede quedar corta la pieza y bueno aquí en este en este en este caso pues me fue bien pero aquí vemos que digamos me quedó más corta la pieza entonces me quedó más abajo entonces eso es muy importante digamos establecer el punto de acá hasta hasta el final hasta el final para para saber que el corte que vamos a hacer nos va a dar el largo que es entonces como les digo pues es un poco complicado pero pero pues se puede hacer obviamente toca que hacerle con cuidado y ya y ahora sí por último por último ya respecto a este caso pues como de la entrada ya también es pura carpintería en este caso digamos la puerta la dejé de 80 centímetros de ancho y ya como les digo entonces el resto es pura carpintería aquí entonces simplemente se continúa con esta pieza y esta pieza entonces también tiene el mismo ángulo de siempre los 72 grados entonces simplemente establezco hasta donde quiero hasta donde quiero que llegue y ya aquí todo es a 90 grados a excepción pues de cuando van estos cortes aquí así y ya el resto es como pura carpintería ya como les digo al gusto del constructor y bueno aquí yo creo que terminamos con este video bueno y eso es todo espero que la explicación haya quedado bien clara lo hice pues lo mejor que pude y bueno aquí abajo en la descripción del video entonces les dejo varios links para tener más información y bueno el próximo video entonces va a ser acerca de la cúpula de cómo son los cálculos de la cúpula también lo voy a tratar de hacer lo más claro posible porque hay unas partecitas que son como como complicadas de alguna manera y bueno entonces nos vemos en los próximos videos y aquí seguimos dándole paso a paso y bueno eso es chao de la cúpula